Muy buenos días a todos. Nuevamente mi nombre es Eduardo Rico. Soy especialista de ventas de soluciones de seguridad para la región latinoamérica en Broadcom. Y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Por cuestiones de ancho de banda, que esta mañana he estado sufriendo un poquito con ello, voy a apagar mi video para que a lo largo de la presentación podamos revisarlo. Sin embargo, quiero recordarles que tenemos abierto nuestro chat por cualquier pregunta o comentario que quisieran hacer. Siéntanse con la libertad de poder hacer sus preguntas a lo largo de la presentación. En el transcurso de ellas, si las puedo ir respondiendo, así lo haré. Y si no, nos daremos un tiempo como sea hacia el final para poder responder sus preguntas. Así que, bueno, pues iniciamos esta sesión en donde lo que queremos es compartir con ustedes esta información que nos pueda ayudar, especialmente está orientada para clientes que hoy cuentan con infraestructura o tecnologías de proxy o proxy SG, como las conocemos en el mercado. Y es información que estamos destinando, estamos orientando a los siguientes equipos o las siguientes personas. La gente que está encargada de la seguridad de la red, la gente del área de telecomunicaciones o incluso la gente que está a cargo de la conectividad de sus respectivas empresas. Y bueno, queremos iniciar presentando ahí diferentes encuestas que se han venido corriendo precisamente a partir de que se inició la pandemia, en donde vemos, esta en particular es una que nos gusta, es de Gartner, fue realizada con gerentes de recursos humanos en distintas organizaciones. Y este es un poquito el resultado que sale de esta encuesta, en donde un 41% de los puestos de trabajo se espera o se estima que ya no regresen o que se conviertan en posiciones de trabajo remotas o híbridas, como las conocemos hoy. Es decir, los usuarios, a pesar de que la organización tenga una oficina, los usuarios son invitados a trabajar desde su casa la mayor parte del tiempo y bueno, obviamente asistir a las oficinas eventualmente. Sin embargo, como podemos ver desde el punto de vista de los directores de finanzas, este modelo es un modelo que quisieran empujar de una manera más importante sus organizaciones porque se ha visto a partir de esta pandemia que ha representado o ha generado algunos ahorros para las organizaciones en términos de espacios, en términos de infraestructura. Y bueno, es un modelo que, insisto, se está revisando cómo habilitarlo. La pandemia nos vino a mostrar que sí se puede hacer desde el punto de vista funcional y lo que queremos hoy es comentar con todos ustedes cómo es que esto impacta y se refleja desde el punto de vista de la seguridad. Y entonces, bueno, tener a la fuerza de trabajo de forma remota, lo que hace es que, tras bambalinas, lo que hemos visto es que los equipos de seguridad, especialmente los equipos de seguridad de la red, pues han estado trabajando de una manera muy importante en poder identificar y resolver ataques que han venido siendo mucho más sofisticados de lo que tradicionalmente habían estado acostumbrados. Y esto, pues ha traído además también el punto en donde podemos ver que una falta de compatibilidad con las herramientas, todas las herramientas que se han tenido que disponer para poder hacer esto una realidad, y me refiero a los trabajadores remotos, el que se pueda descubrir y remediar los diferentes ataques que las redes han venido experimentando. Y esto, bueno, no es secreto para nadie, pero sabemos que existen algunos puntos ciegos que, digamos, el tener a los trabajadores remotos ha traído. Y esto es derivado principalmente de los controles mixtos, es decir, cuando ya tengo a mis usuarios en mi red, puedo aplicar cierto tipo de políticas, pero cuando los usuarios están en su casa o están trabajando desde un lugar remoto, bueno, pues las políticas no necesariamente las podemos aplicar igual. Y eso genera principalmente este tipo de puntos ciegos en la conectividad y en la seguridad que hay que dar a los usuarios. El segundo punto es el modelo de SASE, que es un modelo que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero ha ayudado y previene justamente el que el trabajador remoto esté siempre seguro, habilitando una línea de defensa a partir de la nube, principalmente generada o asistida por soluciones de software. Y los proveedores de las soluciones de SASE, como se ha venido implementando en esta pandemia, han logrado superar, si puedo decirlo de esta manera, el nivel y el número de incidencias que los centros de operaciones de seguridad en las organizaciones han estado recibiendo. Y esto justamente tiene que ver con la gran cantidad de soluciones y la gran cantidad de alertas que cada solución podría llegar a generar o puede llegar a generar para los equipos de operación. El último punto en esta reflexión que hacemos con ustedes es la protección de SASE había estado creciendo en temas de amenazas que recibe, sin embargo, hoy, dado que los usuarios están en cualquier lugar, esas amenazas pues crecen y no disminuyen. Y bueno, debo decir además que esta situación de guerra que estamos viviendo en el planeta, aunque no esté en nuestro continente, pues es una situación que también ha venido a acrecentar el nivel de ataques y el nivel de sofisticación que estos ataques representan en todo el planeta. Entonces, al estar conectados ya en esta red mundial, que es el Internet, pues somos partícipes o podemos vernos afectados justamente con esta nueva oleada de ataques que están llegando a las organizaciones. Y un punto de manera particular en Symantec, lo hemos experimentado desde hace ya muchos años, es que el hecho de no tener una autoridad que pueda seguir a la audiencia, déjenme ponerlo de esta manera, esto seguramente ustedes coincidirán conmigo en que las redes sociales han logrado hacer un cambio muy importante cuando un grupo fuerte de personas siguen o toman alguna tendencia de cualquier estilo, de cualquier tipo, ya sea para hacer algún tipo de manifestación, para solicitar cierto tipo de cambio en las leyes, o para simplemente divertirnos, reunirnos y reírnos un poco, o tomar algunas iniciativas o ideas de personas prominentes que las comparten a través de las redes sociales. Y en ese sentido, la seguridad no es diferente. Si pudiéramos revisar y ver cómo esta inteligencia que se genera a partir de los grupos sociales o de los grupos que se reúnen, nos puede abrir las puertas, es realmente un punto a considerar. Y como comentaba, Symantec ha venido, y hoy por supuesto dentro de Brocom, ha seguido esta estrategia en donde, a través de lo que esta red social o esta red de inteligencia que podemos crear con los puntos de telemetría de nuestros clientes en nuestras soluciones, hemos logrado incluso llegar a categorizar sitios que difícilmente podrían ser categorizados con otras tecnologías. Entonces, de cualquier manera, seguimos, digamos, en este impase en donde hay quienes no le dan valor a esta inteligencia que se genera a partir de la experiencia de todos nosotros. Nosotros le damos un valor y lo aprovechamos para incorporarlo en las soluciones que podemos ofrecer. Entonces, un poco con esto, digamos, con este escenario que estamos viendo, que estamos viviendo, lo que hemos hecho en Symantec, parte de Brocom, es poder diseñar lo que debería ser la más efectiva protección contra amenazas en nuestras comunicaciones hacia Internet. Y algunos de los puntos que podemos ir reflexionando con ustedes es que se pueda tener un análisis completo del Internet o de la mayor parte del Internet que nos permite incluso, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, pero existen sitios en Internet que existen o se dan de alta solo por un día y nunca más vuelven a aparecer en Internet. Este tipo de sitios son sitios que la red de inteligencia de Symantec o y parte de Brocom ha llamado las maravillas de un día. Y estos son típicamente utilizados por todas estas redes que típicamente hacen o amenazan a la gente en un día particular. Son sitios que se crean, se levantan en diferentes partes del mundo, en diferentes data centers que forman parte de una red global, pero que, insisto, son dominios que existen solo por un día. Seguir ese nivel de crecimiento en los sitios es un punto que, insisto, pocas gentes han logrado identificar de una manera adecuada, pero que al tener esta infraestructura tan cambiante en Internet especialmente dedicada a estos ataques de día cero, pues representa un problema que hoy muchos de las redes de malware ya están utilizando de una manera cotidiana. Entonces, poder identificar qué sitios, a pesar de que son nuevos, que no tienen ningún tipo de vista de tráfico a cierta hora de la mañana, a lo largo del día juntan una cierta cantidad de tráfico y en la noche desaparecen, ya nunca más se les vuelve a ver, pero que al final del día son parte, insisto, de esta cadena de ataques. Entonces, poder hacer un análisis a ese nivel de detalle creemos que es muy importante para, insisto, tener protección contra este tipo de amenazas. El otro punto es que, y como todos aquí lo sabemos, la seguridad requiere diferentes capas y cada una de las capas debe hacer lo mejor que deba hacer para poder identificar y bloquear este tipo de contenidos no conocidos. Hoy sabemos que los maleates ya están desistiendo de crear piezas ejecutables y entregarlas a través del internet. Muchos de ellos y gran parte de los ataques dirigidos que nosotros hemos podido analizar en los últimos meses hacen uso más bien de una tecnología que aprovecha las herramientas que ya están en las organizaciones. Esto lo que hace es que el contenido que entregan es contenido que definitivamente no es conocido y que además no tiene una firma per se. Sin embargo, es contenido que es entregado a través del canal web principalmente y que es depositado en los equipos de los usuarios y a partir de ciertas instrucciones en ese mismo contenido se activa para utilizar insisto las propias herramientas de los usuarios. Entonces, hacer un análisis en todas las capas de comunicación desde el punto de vista del protocolo desde el punto de vista del armado de la página web y por supuesto desde el punto de vista de todo el tipo de contenido rico de diferentes tipos y diferentes estilos que se entregan desde las páginas web pues el hecho de poderlo revisar y categorizar nos abre las puertas para poder hacer un bloqueo certero de este tipo de contenido. El siguiente punto y no podemos dejar de mencionarlo son los equipos y las maquinarias de antivirus que también deben formar parte de la capa de protección porque si bien es cierto lo que dije antes es que los malentres han ido desistiendo de enviar código malicioso con firmas de pronto siguen usando algunas piezas que vienen firmadas y estas maquinarias de antivirus nos ayudan a prevenirlas por la identificación que pueden hacer. Entonces esto hace que la detección sea cada vez más eficiente y además nos permite crear algunos escenarios incluso de señuelos para que los maliantes incluso crean que ya entraron a una compañía pero que nos permita sacar un poco más de inteligencia en sus movimientos y poderlos bloquear para que su afectación sea la menor en nuestras redes. Un punto más por supuesto que no podemos dejar de mencionar es la incorporación de tecnologías de aprendizaje de máquina o como lo conocemos Machine Learning y la inteligencia artificial pues nos han venido a ayudar justamente a identificar este tipo de amenazas porque siguen cierto tipo de patrones que ya son identificables por las máquinas aunque digamos sea un contenido nuevo descargado desde el internet. Un punto más es el que debamos tener la mejor maquinaria de detección que pueda existir o que tenga mayor tiempo de experiencia y aquí creo que el punto principal es justamente esto la experiencia que el proveedor tiene en el conocimiento de las mecánicas o los mecanismos de ataque. a recientes años hemos visto la proliferación de múltiples soluciones que se han abocado sí a analizar estos ataques nuevos pero que por no tener el conocimiento o no darse el tiempo de incorporar lo que la industria ya conoce sobre los ataques viejos pues algunos ataques viejos están tomando ventaja y son utilizados precisamente para evadir estas nuevas capas de defensa que únicamente se han abocado a estudiar lo más lo más novedoso en términos de ataques entonces la experiencia sigue siendo un punto importante para poder tener una protección efectiva del internet de nuestras comunicaciones y bueno el hecho de que hoy tengamos tantos puntos de telemetría hace que la cantidad de información que se conjunta en un momento determinado es muy grande y hay que tener una maquinaria que permita analizar esa cantidad de información y que vaya más allá solo de la digamos de la línea de protección web de manera específica y estas son las diferencias de esta red de inteligencia global que Simantic provee porque nosotros no solo tenemos la telemetría que proviene de la conectividad sino que también tenemos la telemetría y la conjuntamos con lo que podemos ver en el análisis que hacemos de los correos electrónicos que como sabemos es una de las vías que también se sigue utilizando mucho para hacer llegar cierto tipo de contenido que puede ejecutar acciones maliciosas en nuestros equipos y por el otro lado también lo hemos ido conjuntando e hemos ido integrando la telemetría de otro tipo de soluciones como es la solución de la protección del endpoint en donde efectivamente se llevan a cabo los primeros pasos de cualquier tipo de ataque entonces la conjunción de esta información a través de este modelo de comunidad nos ayuda a que la eficiencia de la conexión el efecto de red de esta información pues pueda ser utilizada analizada y evaluada desde nuestra red de inteligencia global casi para terminar estos puntos que creemos importantes es el que pueda haber una inteligencia adicional que se alimente ¿no? hasta a los equipos de seguridad a los centros de operación de seguridad y a las herramientas de seguridad a través de un proceso de caza de amenazas y esto es un proceso que es eminentemente mucho más proactivo típicamente las soluciones que tenemos han jugado más el tema de la defensa a partir de la prevención por supuesto pero son acciones mucho más defensivas este escenario nos lleva o nos permite tener un equipo de especialistas de ingenieros que están cotidianamente revisando el tráfico y analizando e identificando estas nuevas amenazas y nuevamente hago alusión de lo que está pasando allá entre Ucrania y Rusia en donde una buena parte de los ataques que se han tenido no han sido de forma militar sino más bien de forma cibernética y se han estado utilizando algunos tipos de amenazas muy conocidos por supuesto pero que han afectado de igual manera cierto tipo de infraestructuras en ambos países pero también se han estado viendo algunos tipos de amenazas que no se conocían de antes y que bueno pues hoy a partir de estos momentos de pues de disconformidad o de desalineación entre la soberanía de los países pues genera digamos para ellos y que a partir de ahí bueno pues hay muchas entidades que están monitoreando se enteran igualmente y los empiezan a utilizar para atacar a otros en otras partes del planeta entonces poder integrar y poder llevar ese tipo de inteligencia y alimentarla a las herramientas y a los equipos de operación es algo muy importante y por último y no menos no menos crítico es que se pueda tener un soporte a instalaciones o a despliegues de soluciones de seguridad híbrido y que puedan seguir al usuario donde quiera que se encuentre esto es sumamente importante porque sabemos que si bien es cierto las soluciones en la nube han venido justamente a ayudar a la productividad de las organizaciones no todo se puede llevar a la nube y hay hay que considerar esto en nuestras estrategias y en nuestras arquitecturas y las soluciones que solo se enfocan desde el punto de vista del internet a dar a dar soporte y a dar seguridad en la nube pues igualmente dejan un punto ciego descubierto importante cuando hablamos de la protección que debemos dar a nuestros usuarios en el momento que pues regresen o que utilizan algún tipo de servicio particular de nuestra organización que no se encuentre en una nube pública podría ser que esté en una nube privada donde no todo el mundo tiene acceso o incluso que todavía esté corriendo de forma específica en las premisas de cada una de nuestras organizaciones entonces como pueden ver son varios puntos con distintas aristas que nos ayudan precisamente a proponer una solución que realmente dé una protección efectiva contra las amenazas que vienen del internet y en ese contexto ah bueno por último y ya lo comentábamos antes es evitar o prevenir que existan o se generen estos puntos ciegos de acceso al internet y con esto en mente justamente en Broadcom hemos venido diseñando esta suite que hoy tenemos disponible en el mercado que se llama Web Protection Suite de la marca Symantec en donde lo que ofrecemos es poder dar el mismo nivel de seguridad tanto en las premisas en los equipos que están en las orillas todavía de las redes que conocemos tradicionalmente pero poder llevar el mismo nivel de políticas y el mismo nivel de capacidad de análisis incluso para aquellos lugares que ya ya sea que sean oficinas remotas o usuarios hoy tienen conectividad a la información y a la operación a través de canales de internet y entonces su conjunción de informaciones a través del web esto lo que nos permite es ofrecer una suscripción que está basada en usuarios es decir ya no vamos a contar el número de dispositivos ya no vamos a contar el número de equipos que se tengan que desplegar simplemente hacemos la cuenta de los usuarios y a partir de ahí se genera digamos esta suscripción en la que podemos tener en primera instancia el mayor nivel de categorización y clasificación de los sitios en internet en Broadcom ya no tenemos o queremos salir de este esquema en donde si me pagas una cierta cantidad de dinero te doy acceso a cierto tipo de información pero si me das un poquito más pues te doy un poco más de información de la que ya tengo simplemente lo que queremos es que todos los usuarios hoy tengan acceso al mayor nivel de información que nosotros tenemos es decir de toda la información que nosotros conocemos para que se pueda clasificar y categorizar la construcción de los sitios web y eso conlleva el que podamos ofrecerles una calificación por riesgo de los sitios y un nivel más avanzado de análisis de malware de lo que se puede encontrar en internet ya sea insisto para los canales de correo electrónico o los canales de web que se insisto se retroalimentan entre sí y esto es importante porque como comentábamos estos sitios web que solo existen un día en el tienen un día de vida es difícil categorizarlos por su contenido que la mayor parte del tiempo es muy escaso o muy poco pero no es malicioso sin embargo por el lugar el tipo de forma el dueño del dominio es decir una serie de valores que no tienen que ver con el sitio en sí sino con el contexto de dónde está el sitio cuándo se creó cómo cómo ha sido el comportamiento en su participación en internet eso hoy nos permite ofrecerles a ustedes una calificación de riesgo justamente que insisto también viene incluida como parte de este paquete un punto adicional es que dado que estamos hablando de una plataforma homogénea podemos ofrecer reporteo y aplicación de políticas unificados y esto con esto lo que queremos decir es que las mismas políticas que tenemos establecidas para la protección de nuestras oficinas centrales en los equipos que están en la frontera de la conectividad ese mismo nivel de políticas y de protección lo podemos llevar hoy hasta el usuario a su dispositivo o a las a las oficinas regionales independientemente de cuál sea el punto de conexión que tengan hacia internet entonces esto es insisto muy importante porque el reporteo es homogéneo el análisis que podemos hacer del comportamiento de nuestros usuarios también es el mismo y no menos importante la aplicación y la formalidad de las políticas es lo que nos ayuda justamente a cerrar estos puntos ciegos que pueden aparecer porque las políticas no puedan ser iguales en uno o en otro caso por el otro lado tenemos además la facilidad en esta suite de poder consumir esta protección ya sea en servidores físicos en sus permisas en servidores virtuales en infraestructura que se tenga como servicio que sean las redes privadas o redes públicas pero basadas en servicios de infraestructura y se complementa también con el propio servicio de software que Symantec entrega para poder favorecer esta comunicación y esto definitivamente lo que hace es que nos da la capacidad de poder revisar el tráfico con un nivel de detalle importante y poder determinar si la conexión en un momento dado de la comunicación se debe terminar o bloquear o se debe permitir y continuar y esto bueno pues como ustedes saben el proxy ha sido una de las tecnologías que se diseñó desde el principio del internet y que a pesar de tener tanto tiempo sigue siendo la mejor tecnología de protección que podemos ofrecer para nuestros usuarios y en donde la mayor parte de las amenazas se identifica precisamente porque podemos revisar la reputación del sitio analizar las categorías no solo unas sino varias y determinar el nivel de riesgo que la comunicación tiene o puede llegar a tener si es que cambia en el transcurso de la comunicación entonces esto es esta nueva suite que tenemos hoy en el mercado web protection suite y específicamente los componentes o las condiciones en las que estamos ofreciendo esta esta solución aquí ustedes pueden ver el SKU con el cual lo pueden pedir nuevamente la unidad que se pide es la cantidad de usuarios que navegan en internet y el monto mínimo que se puede solicitar es 200 usuarios y a partir de ahí lo que ofrecemos es los servicios de nube que conocemos como WSS o Web Security Service que incluye los servicios de análisis de malware avanzado para todos los usuarios asimismo también se puede tener acceso a los proxys ya sea de manera virtual que se pueden instalar o digamos complementar y agregar digamos simplemente las cajas de hardware pero en donde la licencia del sistema operativo del proxy viene ya incluida en esta licencia de WPS para el caso en donde todavía requiramos de un hardware de propósito específico sin embargo aquí quiero hacer una nota en donde con esta evolución de las redes definidas por software lo más versátil ha sido poder contar con la liberación de los proxys de manera virtualizada también para asegurar que la protección en la configuración de estas redes hoy definidas por software pues esté completa en todos los puntos de conexión por otro lado incluye esta suite o este conjunto de licencia incluye el acceso para todos los usuarios a aislar contenido de alto riesgo esto es comentábamos hace rato que podemos hoy ofrecerles una calificación de riesgo para sitios que se conocen poco que tienen poco tiempo de vida pero que por sus circunstancias y condiciones hemos podido evaluar y asignar un riesgo bueno pues aquellos sitios de alto riesgo podemos todavía darle acceso a los usuarios si es que es lo que requiere la organización aun cuando sean de alto riesgo pero ejecutándolos en una máquina virtual en un sandbox lejano al usuario y el usuario a pesar de que ve el sitio en su navegador en realidad su navegador nunca está comprometido y al terminar su sesión de navegación esa máquina virtual que se creó para habilitar este acceso se destruye completamente entonces el usuario insisto puede seguir accediendo a algunos de estos sitios de alto riesgo si así lo requiere pero de una manera segura por otro lado se da acceso al management center que permite hacer la administración de todos los componentes que se incluyen en la solución que incluye la red el servicio de nube incluye los proxys virtuales o los proxys físicos e incluye incluso la operación de los servicios de aislamiento de alto riesgo también puede incluir diferentes sabores de reporteo como ustedes saben conocer lo que está pasando en internet es muy importante poder generar reportes de valor para la organización en términos del comportamiento los lugares y el comportamiento no solo de nuestros usuarios sino del tráfico que nuestros usuarios están revisando es muy importante entonces tenemos dos opciones ya sea que se instale un reporter virtual que puede guardar información de hasta 100 días o utilizar la maquinaria de reporte que ya está habilitada en el servicio de seguridad web que tenemos para ustedes que también te da acceso a hasta 100 días de información para reportar y el último punto y no menos importante es lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia que es lo que quiere decir IS Intelligent Services y como comentaba para esta suite lo que estamos es dándoles acceso a nivel más avanzado es decir que tengan ustedes acceso a toda la información de inteligencia de la cual nosotros disponemos en todo momento ya no hay digamos ya no queremos tener esta opción en donde un usuario por cuestión de costo tenga que escoger un nivel de protección o un nivel de información menor pero que lo ponga potencialmente con mayor riesgo por no conocer o no tener el grado máximo de detección que podemos dar entonces simplemente les damos acceso al mayor nivel de protección y bueno como todo pues esta suite de protección tiene un costo que si sumáramos digamos el costo que hoy pudieran pagar por cada por todos y cada uno de estos componentes el costo es bastante bastante atractivo es una porción nada más de este costo con insisto la facilidad de que solo debemos contar el número de usuarios y podemos aprovechar las características tanto en la nube como on-premise y combinar todas ellas para tener la mejor protección un ejemplo rápido este es como esta protección que hemos hablado por capas puede ayudar a los equipos de protección y podemos ver esta es información extraída de una telco que forma parte del grupo de los Fortune 20 es basada en el tráfico real que se pudo monitorear en un periodo de tiempo y entonces nosotros vemos que todo el tráfico web puede estar llegando y en este periodo de tiempo se analizaron 41.7 billones de peticiones web de las cuales muchos sitios fueron bloqueados esto lo que hace es que solo una porción de este tráfico que se solicitó internet pudo pasar y ese tráfico además traía algún tipo de contenido que no es contenido propio de internet pero bueno pues que hoy estamos muy acostumbrados a recibir que son anexos descargas de archivos de trabajo de revisión en diferentes formatos esos archivos también fueron escaneados en total en este mismo periodo se escanearon 2.4 billones de archivos y de ellos se tuvieron que blocar 7.7 mil archivos por contener información maliciosa adicionalmente de esos archivos que pudieron que pudieron o bueno que pasaron que no se detectaron maliciosos en el primer paso se llevaron también a un proceso de sandboxing lo cual nos hizo una revisión de como ustedes pueden ver una fracción de esos archivos que por no saber o no estar seguros de que eran archivos buenos pues les hicimos esta segunda revisión pero ya digamos de una manera que puede ser más rápida y lo que nos llevó es poder identificar que efectivamente 389 archivos fueron identificados como riesgosos y por supuesto no fueron integrados entregados al usuario este es el nivel de ayuda que le podemos dar a los equipos de investigación y anterior a esto lo que podemos comentarles es que este equipo de trabajo tenía que estar revisando 4000 eventos al mes para investigación en los distintos categorías de información que los usuarios solicitaban entonces ustedes pueden ver aquí justamente como una protección de diferentes capas ayuda a los equipos de seguridad a poderse enfocar realmente a atender aquellos eventos que realmente vale la pena y que puedan ser dañinos el resto del tráfico que nosotros podemos ayudarles a analizar y a bloquear bueno pues es algo en donde queremos participar con ustedes casi para terminar este webinar lo que vamos a comentar es la plataforma es una plataforma que nos permite construir por capas y esto es teniendo en cuenta del lado izquierdo que tenemos diferentes lugares desde donde vamos a consumir y a recurrir a los sistemas y que los sistemas se encuentran en distintos nubes sitios centros de datos privados etcétera en el canal de en medio lo que podemos es habilitar diferentes capas de donde las que están marcadas en amarillo son las que vienen incluidas por defecto en el servicio de la seguridad en esta suite de seguridad que estamos ofreciéndoles pero que además podemos extender con otras capacidades que ya están disponibles también en donde podemos ir más a detalle no sólo para proteger la información que entra y sale sino además para validar que la información que sale no esté en peligro de ser perdida por el otro lado de poder analizar y certificar esas aplicaciones en la nube a partir de un análisis correcto y que además la información que los usuarios están compartiendo no se vea ni violentada ni robada y que los usuarios además no expongan a la organización con ese uso de estas herramientas y aquí todavía desprendimos comentábamos que el web protection suite incluye la protección a sitios de alto riesgo sin embargo esta solución de web isolation si tenemos nosotros un nivel adicional que podemos ofrecer en donde podríamos aislar todo el tráfico web en un momento dado entonces por eso es que la separamos todavía un poquito de del grupo que está incluido en el WPS en el web protection suite pero insisto tenemos incluida el aislamiento de tráfico de alto riesgo para los usuarios de WPS y hacia abajo la extensión de este servicio de conexión pues lo podemos también complementar con otros servicios como servicios de firewall en la nube un servicio de mirror gateway que nos permitiría o nos permite no nos permitiría nos permite hoy poder ofrecer un acceso seguro a las aplicaciones de los usuarios pero cuando estén utilizando un dispositivo no controlado por la organización de esa manera podemos extender la protección la mismo nivel de protección a esos equipos en donde no podemos instalar alguna gente no los podemos monitorear pero que le puedan dar acceso a los usuarios a los distintos servicios o aplicaciones que deben utilizar aún en esos escenarios y eso bueno pues lo que nos permite insisto igualmente es poder ofrecer un acceso de se le llama hoy poca confianza de Zero Trust pero seguir contando con este acceso de comunicación a la nube todo esto obviamente autenticando a los usuarios pudiendo manejar con un alto nivel de seguridad el tráfico cifrado que hoy es más del 60% del tráfico en todas las organizaciones y además pudiendo revisar esos extractos de documentos o de scripts que puedan estar viajando y asegurar que el contenido que se envía o se recibe desde cualquiera de los centros de datos para cualquiera de los usuarios en donde quiera que se encuentren pues que pueda estar mucho más seguro siempre o en todo momento con esto y digamos esta ya es la última lámina que tengo para presentar con ustedes quisiéramos además reiterarles que contamos con el respaldo de la nube de la plataforma construida en Google y este cambio lo hicimos principalmente porque nos permite ofrecerles a ustedes para todos estos servicios que estén basados o que ustedes consuman como software de parte nuestra poder ofrecer una mucho más rápida respuesta en términos de las capacidades y de la necesidad que ustedes requieren y ahí tenemos algunos puntos que ustedes pueden ver como el tiempo de valor en días el tiempo para poder escalar automáticamente cómo pueden construir una orilla para los usuarios remotos una orilla de protección en donde además pues esta red tiene presencia en la mayor parte del planeta y está creciendo de una manera consistente cada vez más entonces esto también nos ayuda a poder ofrecer un servicio de calidad rápido pero sin evidentemente sin poner en riesgo la seguridad que ustedes requieren de parte nuestra para estos servicios que ustedes consuman con esto bueno quisiera agradecerles el tiempo en este webinar quisiera abrir unos minutos unos momentos para hacer algunas preguntas si es que ustedes tienen alguna y pues no sé Carolina no sé si tú veas alguna pregunta por aquí en el chat yo no las veo en el chat estoy viendo que no hay preguntas pero tienen abierto el espacio los participantes para poder escribir la pregunta o pueden activar su micrófono si quieren hacerle alguna pregunta a Eduardo en vivo para que les responda en vivo si no puedes desactivar el micrófono levanten la mano así yo si los activo bueno pues no sé y espero que sea porque la explicación fue clara y fue completa espero que esta información que compartimos con ustedes les sea de mucha utilidad por supuesto seguimos a sus órdenes para cualquier proyecto o cualquier actividad que requieran este y bueno pues les agradecemos el tiempo este tiempo que nos dedicaron para revisar estos temas seguimos insisto a sus órdenes y pues les regresamos unos minutitos de su día para que podamos continuar nuestras actividades propias y bueno sepan que cuentan con Broadcom y la línea de productos Symantec para seguir protegiendo a sus usuarios independientemente desde donde se conecten con el mayor grado de protección y con una calidad inmejorable en los niveles y en la en la propuesta en donde insisto todos participamos como comunidad para hacer que nuestras conexiones sean cada vez más seguras así que bueno Carolina pues les agradecemos a todos no sé si tú tuvieras algún mensaje adicional por aquí están preguntando si va a estar disponible este para más adelante si va a estar estamos grabándolo así que más adelante nosotros les vamos a hacer llegar la información también por email sobre las grabaciones del webinar así que van a poder volverlo a escuchar en caso de que hayan entrado un poquito más tarde y bueno veo que no hay ninguna otra preguntita así que les agradezco muchísimo a todos su participación voy a detener la grabación en este momento muchísimas gracias gracias